bueno bueno porque estoy tan contenta pues porque antes de terminar el año llegamos a ser 10.000 brujos y brujas de la acuarela llegamos a esa cifra justo antes de 2022 así que ese era mi objetivo y no puedo estar más feliz y ya es que somos un montón y estoy aquí porque vamos a hacer el tour ahora vamos a entrar aquí no hay nadie bueno pues os hice una encuesta en youtube y en instagram para que eligierais qué vídeo especial queríais hacer para celebrar esta cifra y salió ganando pues el sorteo de todos mis cursos de acuerdo y esto voy a hacerlo pero más adelante un poquito dame dos meses que termine el curso de las cuatro estaciones y entonces haré un sorteo de todos los cursos de mi web segunda opción que salió pues fue la de la visita a mi estudio en taller y luego la tercera opción que salió también me parece muy buena idea y algún día voy a hacerlo en algún día haré un vídeo corrigiendo vuestras acuarelas porque sé que hay mucha gente que a esto también le ayudaría un montón pues venga vamos a entrar mirad en mi estudio es bastante humilde como podéis ver así a grandes rasgos aquí a la izquierda tengo el piano es donde doy clases y ya entramos y giramos y aquí a la derecha es donde tengo el taller en sí con de acuarelas no y el estudio de grabación como veis es bastante pequeñito veis y aquí ya he dado la vuelta aquí ya está la puerta mirad mi deseo para un futuro sería tener un taller mucho más grande incluso donde pudiera tener todo junto también la zona donde edito los vídeos con el ordenador y todo eso que sólo veréis después que lo tengo en la habitación por cierto que una suscriptora si no recuerdo mal señora de la croix porque es fácil recordar este nombre pues me hacía varias preguntas por si hacía el vídeo de cosas sobre mí me preguntaba eso que una cosa muy importante en mi vida que como ella también toca el piano pues me decía claudia y tú cómo combinas no tocar el piano con la pintura le respondería antes de nada con otra pregunta le diría no no cómo combino el piano con la pintura con la edición de vídeos en youtube no dedico todo el tiempo a pintar que me gustaría no dedico todo el tiempo que me gustaría al piano pero lo voy compaginando y al final pensar que en mi caso yo no tengo familia no tengo hijos así que por una parte tengo mucho tiempo y también además como estoy muy ilusionada con este proyecto pues estoy volcada al 100% entonces también trabajo fines de semana el secreto pues que no paro me falta un poco esto no de todavía de ir encontrando un poco un equilibrio no es fácil mientras haya una constancia y una regularidad aunque sea poquito tiempo que le dediquemos a cada cosa también nos sirve como os he dicho aquí es donde doy las clases y veis aquí en el en el tablero del fondo en ese papelillo que hay ahí pues a veces apunto algunas cositas de partituras que tengo que buscar a los alumnos o hacer fotocopia de tal ejercicio para tal alumno esa de allí es la paleta de óleo que yo usaba en bellas artes y la guardo allí de recuerdo porque ya no pinto al óleo y bueno si queréis os voy a tocar alguna cosilla así rápida y como el espacio es tan pequeñito como veis pues aquí debajo del piano aprovecho para guardar cositas y aquí tengo algunos apuntes antiguos de música del conservatorio bien pues después del señor chopin entramos ya en la zona estudio de acuarela mirad esto seguramente lo reconoceréis porque esto es el fondo desde donde me grabo siempre en los vídeos de youtube y aquí pues tengo una estantería con bastantes de los libros de de bellas artes aquí tengo una chill out flower y aquí tengo más libros que ahora están tapados por el foco que el foco normalmente lo guardo aquí en el rincón pero cuando me pongo a grabar lo quito y lo coloco a la derecha de la mesa veréis lo suelo poner aquí para que tener un foco de luz potente que venga de la derecha luego tengo este redondo que da a la izquierda y esta lucecita amarilla también así me refuerza un poquito la iluminación mirad aquí detrás de la puerta tengo los colores de mis dos paletas principales la paleta grande que ahora la veréis y la pequeña que es la que siempre uso en los vídeos y como veis aquí a la izquierda de mi mesa pues tenemos este carrito de ikea donde guardo algunas cosillas veis aquí por ejemplo tenemos este potecito donde guardo los ganchos traseros de los cuadros grandes para el bastidor para colgar en la pared esta es mi caja de acuarelas grande de la marca migello tengo un vídeo en donde mostré las paletas un vídeo muy antiguo donde hablo de los colores de mi paleta veis aquí tenemos un montón de colores casi todos de daniel smith que es la marca que yo uso mirad aquí tengo otra paleta esta también salía en el vídeo y esta pesa mucho pero lo bueno es que los pocillos son bastante grandes y eso es bueno para pintar en tamaños grandes pues este es un recipiente de porcelana que siempre va bien tenerlo para poner acuarelas o hacer algún experimento y bueno aquí tengo una caja vacía pues para por si me sirve para algo siempre va bien guardar las cajas de lo que sea de galletas de caramelos de de todo aquí debajo siempre tengo algunos papelitos por si cuando estoy pintando pues quiero hacer alguna prueba de color cojo aquí en un momentito y hago la prueba rápida y luego pues por aquí mira tengo alguna caja de lápices de cuando hacía bellas artes carboncillos sanguinas aquí debajo en esta cajita son unas acuarelas artesanales que le compré a tam tam watercolors que la podéis encontrar en instagram y con este set de otoño hice un vídeo de mis primeros vídeos que hice en youtube y bueno creo que fue mi primer tutorial paso a paso de un paisaje de otoño y mirad aquí también tengo una cajita de schmincke pero esta es la versión barata de schmincke no es la cara y esta cajita me la regalaron es schmincke academy la buena es schmincke horadam que yo tengo algún tubo de schmincke horadam también y mirad pues por aquí debajo también tengo algunas cosas útiles como por ejemplo un martillo pues para clavar las grapas a veces si no se clavan bien va muy bien y aquí todo el equipo también para la grapadora y este es el quita grapas pues para cuando pintamos en grande no tengo un vídeo también enseñando cómo grapar el papel de acuarela sobre bastidor pues aquí tengo también las grapas y este es el cortador de la marca logan el cortador de passepartout que también tengo un vídeo enseñándoos cómo haceros vuestros propios passepartout y ya en lo que sería la zona de abajo pues bueno no lo uso mucho ya pero aún guardo un poco de agua ras aquí un papel de lija que también os enseñe cómo podemos usar la lija también para hacer algunas texturas en acuarela y por aquí detrás tengo algunos pinceles de para pintar al óleo pero claro ya ya no los uso mirad y aprovecho que estoy en el suelo para enseñaros lo que hay debajo de la mesa y aquí tengo dos mesitas que aprovecho pues para guardar cosillas en esta de aquí tenemos papel de acuarela y algunos blogs de dibujo papel arches grano grueso aquí guardo algunas carpetas y aquí es donde guardo las acuarelas malas las que no me gustan o acuarelas o pruebas que he hecho de pinceles para vídeos y todo esto y en esta carpeta tengo algunas acuarelas muy antiguas también con algunos trabajos y dibujos de la universidad mirad esta es la que os decía y esto ya son algunos de mis dibujos de bellas artes o de apuntes que iba haciendo cuando iba a ver alguna exposición por es por ejemplo este es un dibujo de una escultura de rodén que la fui a ver en el caixa forum de barcelona y esto pues son algunos de los apuntes de modelo que hacíamos de modelo en vivo pues para aprender las proporciones del cuerpo humano etcétera aquí me guardé un poco los que me gustaban más pero de esto tenía álbumes de dibujo llenos de pruebas y de apuntes dibujos que hacía también de mis amigos y aquí ya había algunas pruebas de pintura también mirad unos barcos ya me gustaban los paisajes esta me encanta este apunte está hecho al alza con la pintura de acuarela sin dibujo previo ni nada y esto como veis pues ya me gustaba pintar paisajes siempre siempre me ha gustado y luego por aquí en estas dos carpetas pequeñitas pues tengo acuarelas mirad como como las tapas de estas carpetas son un poco blandengues pues tengo cartones aquí de passepartout para que proteja mejor las acuarelas las últimas que he hecho del otoño y del invierno de esta de lo que va a ser el curso de las cuatro estaciones y en esta carpeta veis lo mismo aquí lo tengo un poco mejor mirad esto es un cartón de passepartout y este de aquí es un cartón de los de los blogs de papel de acuarela de arches le quité el papel de atrás y hoy es un cartón rígido súper chulo y me sirve para proteger mejor las acuarelas no y aquí tengo algunas de las chill out flowers tenéis el curso de flores en mi web y donde podréis aprender a pintar estas super flores mirad y aquí es donde me siento para pintar en este taburete alto porque me va mejor para poder coger perspectiva y alejarme un poco más la visión de lo que será la acuarela vale en este rincón es donde guardo las acuarelas aquí debajo los tubos de daniel smith y alguno de smith que son los que más uso aquí tengo pues algunos tubos más estas ceras que las usé para un vídeo y algún material auxiliar no por ejemplo el cepillo de dientes que es para salpicar acuarela y el wash blanco para dar algunos toques de más consistentes en algunos acabados y aquí de momento aquí es donde guardo los pinceles sintéticos de el set de viaje negro de skoda los pinceles que sorteamos y esta es la cajita donde va guardado el pincel de skoda el acuario gold que como es una cajita muy chula y donde se protege muy bien el pincel pues no quiero tirarla por si algún día tengo que llevarme el pincel a algún lado y mirad aquí abajo es donde tengo algunos pinceles a veces aquí pongo a los que menos uso y los que uso más normalmente suelo tenerlos aquí tapaditos veis aquí bien bien protegidos mirad voy a hacer una cosa vamos a juntarlos qué gustazo mirad qué gustazo hacer esto si acaso porque ahora me iba a entretener un montón pero podría he pensado que podría hacer un vídeo hablando de todos los pinceles si os parece bien la idea me lo dejáis en comentarios aunque alguno ya lo conoceréis por ejemplo este que tengo un vídeo sobre este pincel bueno luego por aquí y debajo de esta estantería podéis ver que es donde guardo las cintas de sujeción del papel no a las cintas de carrocero la magic tape y ya haré un vídeo de todo esto para que os queden los márgenes del papel bien rectos aquí encima es donde suelo poner el ordenador para poder ver la imagen y la foto de referencia que voy a pintar aquí dentro veis para que no se me olvide es donde guardo el anillo de poder de los brujos y brujas de la acuarela para para que al momento de filmar los vídeos no se me olvide de ponerlo pues mira siempre lo guardo aquí y estos dos potecitos pues uno es de líquido enmascarador y el otro es un barniz para acuarela pero como es un potecito muy pequeño esto ya os lo conté en el vídeo de cómo proteger vuestras acuarelas ya os dije que yo el que uso más es este el spray y es min que porque me permite barnizar las acuarelas más grandes y más rápidamente y aquí a la derecha pues veis el pote este plegable para el agua que tiene que ser bien grande el spray y las acuarelas esta tabla de madera veis que está un poco inclinada no está totalmente recta la tengo sujeta aquí en la barra está de en el tubo este de atrás con una toalla también y está ligeramente inclinada entonces para que las acuarelas me queden también bien puestas tengo tengo un truco aquí debajo también en este recipiente de porcelana que también lo podemos usar para poner acuarelas pues lo pongo así y así puedo apoyar aquí las acuarelas para que no me baile y se me apoye bien y aquí tengo los trapos no para regular el control del agua y secar los pinceles y allí atrás ese potecito de aquí es el jabón para pinceles de skoda esto la semana que viene voy a sacar un vídeo hablando así un poco por encima de este jabón y vais a ver cómo limpio mis pinceles justamente ayer pinté esta esta acuarela que ahora os mostraré y cuando empecé a hacer el dibujo estaba grabando y por a o por b no sé por qué se me paró la grabación y suerte que me di cuenta entonces como ya la parte del dibujo de la barca no se había grabado pues dije mira quise volver a empezar para tenerlo todo grabado y poder hacer un tutorial de esto vale y luego volvía volvía a empezar a dibujar y salió esta acuarela no en el que cuando haga el tutorial pues podréis ver bien cómo hacer el oleaje suave y los reflejos en el agua reflejos del barco mira sabes que vamos a darnos el gusto de sacar ahora mismo la cinta y ver el resultado que os decía antes veis de los bordes súper perfectos bueno aquí se ha escurrido un poquitín pero muy poco porque estábamos trabajando aquí en la acuarela muy húmeda bueno y por supuesto que no me olvide de mostraros esto no que son estos tubos pues es un invento veis en los cuales está montada toda una estructura y aquí arriba se apoya esta tabla de madera que tiene un agujero aquí en el medio y aquí es donde pongo el móvil y a través del agujero pues se ve lo que estoy pintando y aquí es donde siempre guardo la bolsita con el micro dentro vale para tenerlo a mano cuando voy a grabar y como ya os he dicho que mi estudio es pequeñín pues os voy a mostrar la extensión y aquí estamos entrando en mi casita y ahora estamos saliendo y aquí fuera en la escalera es donde guardo veis algunas carpetas con acuarelas veis tengo una carpeta grande detrás donde guardo dibujos antiguos también y aquí en medio guardo una acuarela que es la que os muestro ahora en pantalla y vamos a echar una ojeadita si queréis a la carpeta pequeña la de las flores un barco la de venecia todas estas las tengo en mi web están a la venta estas pequeñinas de aquí no las tengo en la web no sé por qué tendría que ponerlas pero por ahora no están y de ésta tenéis el tutorial en mi web este paisaje de invierno la de notre dame esta es la que hice en el curso de álvaro castañer que dibujamos pintamos la pedrera de barcelona bueno etcétera y aquí hay algunas ya un poco más antiguas esto también es venecia mira tiene este portacarpetas veis tengo apoyada esta acuarela de gran formato también puse el papel sobre bastidor grapado y la quiero enmarcar en caja americana también lo que pasa que todavía no lo he hecho porque veis aquí se me desmadró el agua un montón en los bordes y quería arreglarlo antes de enmarcarla y si bajáis mirad la escalera aquí hay la escalera y por aquí pues hay algunos de mis cuadros antiguos veis está este barco es una pintura al óleo que realicé cuando estaba en bellas artes aquí tenemos una granada también en acrílico aquí otro barco pintado al óleo y si bajamos un poco aquí tengo también dos acuarelas mías la de las tres barcas que me encanta y esa es la iglesia de mi barrio de santandreu en barcelona y mirad ahora volvemos a entrar a mi piso ya de paso estáis haciendo un tour veis la cocina con la isleta que es donde como en la mesa y aquí el salón y aquí veis aprovecho este rincón para guardar más libros aquí hay libros de partituras de música apuntes mirad y aquí esta es mi habitación bueno veis aquí está el lavabo con la arena de shira y esta es mi habitación y aquí pues veis tengo que tener la zona de trabajo en el ordenador porque no tenía pues otro espacio veis aquí la cama donde suele estar shira que shira saluda veis y aquí en esta zona aquí tengo el armario y aquí es donde edito los vídeos o sea que aquí paso mucho 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 tiempo pues bien mis queridos brujos espero que os haya gustado un montón esta visita a mi taller y espero más adelante poder hacer algún día otra visita a un nuevo taller mío mucho más grande y mucho más espacioso bueno nos vemos la semana que viene besitos nos vemos la próxima y y y y y y y